¡Sí! 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 compro puyos tuyemos, voy, voy, que desayuna, que desayuna, compro puyos tuyemos, voy, voy, que desayuna. Que desayuna, voy, voy, que desayuna, que desayuna, voy, voy, que desayuna, voy, voy, que desayuna, que desayuna, yo compro puyos tuyemos, voy, voy, que desayuna, que desayuna, yo compro puyos tuyemos, voy, voy, que desayuna, que desayuna, Yo soy con bromo, yo tuyemo Voy, voy, que desahína Ahora Alalalalalala Que yo me voy pa' los campos Que desahína, yo soy con bromo, yo tuyemo Oye, tú tienes un compro conmigo Y no vas a poder, te lo digo mi amigo Que desahína, yo soy con bromo, yo tuyemo Que desahína, pero que bueno Mira, yo siempre voy pa' encima Gózalo Que rico Sabroso Gózalo Que desahína, yo soy con bromo, yo tuyemo Sabroso Que desahína, yo soy con bromo, yo tuyemo Que desahína, yo soy con bromo, yo tuyemo Ay, tú me esperas Que desahína, yo soy con bromo, yo tuyemo Yo lo canto, anda, vayá Matabú Combo, famoso Cuidado, ay, ay, ay que lo que te pasa a usted Usted tiene un coplo conmigo y no, no, no va a poder No, 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 no ¡Sabroso se fue!